Bueno, en este vídeo vamos a ver el primer capítulo de una serie de dos vídeos en los que voy a hablar de cómo mejorar un poquito la seguridad de nuestro sitio web hecho con Joomla. En concreto este vídeo trata sobre un componente que se llama RS Firewall desarrollado por RS Joomla y la verdad es que es un componente bastante completo y que nos protege de la mayoría de ataques que normalmente se hacen a sitios web con Joomla. Bien, sí quiero decir que voy a ir un poquito rápido porque es extenso y no quiero que el vídeo se alargue mucho, ¿vale? Hemos hablado de que RS Firewall es un componente desarrollado por RS Joomla que lo que nos ofrece es protección contra las técnicas más comunes con las que se suelen asaltar un sitio web en Joomla. Además nos va a ofrecer una monitorización activa de ficheros críticos, es decir, alertas de cuando alguno de esos ficheros ha sido modificado sin nuestro consentimiento. También nos ofrece una función bastante interesante que es chequeo del sistema con una serie de parámetros de seguridad y que además nos da recomendaciones y también chequeo de la base de datos para optimizarla. Con lo cual, aparte de seguridad, lo que estamos obteniendo es velocidad y por supuesto salud. Como he dicho antes, vamos a tener un log del sistema y vamos a recibir alertas por email sobre los cambios que haya en lo referente a la seguridad de nuestro Joomla. Todo esto por un precio muy económico en comparación con lo que realmente hace, que es, pues bueno, darnos salud, ¿vale? Junto con este vídeo he escrito un artículo en mi blog donde, pues explico un poquito, ya he escrito temas o vivencias que yo he tenido con este componente, ¿vale? Además, en mi sitio web os voy a ofrecer en ese artículo un cupón de descuento durante un periodo determinado de tiempo para que podáis obtener un 10% de descuento, ¿vale? Nada que decir, tengo que a través de Twitter o comentando el artículo del blog, cualquier consulta o duda que os pueda surgir, siempre y cuando yo la sepa, pues estaré encantado de ayudaros, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a venir aquí a Google y vamos a empezar el tutorial, ¿vale? Sí que quería deciros que en mi blog tengo una sección donde estoy colocando herramientas que yo suelo utilizar en mi trabajo diario, ¿vale? Y aquí veis, muy importante que si esta promoción la tenéis activa obtenéis un 50% de descuento solo por darle me gusta a su página de Facebook, ¿vale? Tenemos tres opciones de contratación y en principio según el tipo, o sea, el volumen de webs que hagáis en Joomla, en Joomla os va a interesar una u otra, ¿vale? Es muy importante también esta opción, ellos tienen un componente que tú lo descargas y lo instalas en tu Joomla y lo que hace es testear si nuestro servidor cumple con los requisitos mínimos para usar este componente, eso es muy importante porque así antes de realizar la compra del producto sabemos si nuestro servidor es o no compatible con él, ¿vale? Bueno, también hay que decir que está disponible en castellano y en otros muchos idiomas, con lo cual los que no se lleven bien con el inglés, pues estarán más cómodos. Bueno, voy a abrir aquí una pestaña, la demostración la voy a hacer en un Joomla que yo tengo instalado en local, tutoriales.vcgs.net, no está accesible a través de internet, ¿vale? Y lo dicho, para que no se alargue mucho el vídeo voy a ir rapidito, entonces voy a entrar, ups, ah claro, perdón, esto son cosas del directo. En la sección de administrador, con mi nombre de usuario y mi clave, ¿de acuerdo? Y lo primero que voy a hacer es venirme a gestión de extensiones y voy a instalar el paquete rs-tester. Lo instalo y ahora me vengo aquí a componentes, rs-tester, le digo que pienso instalar rs-firework y me dice que todo es correcto, con lo cual puedo estar tranquilo, comprar el componente y continuar con el proceso de hacer mi Joomla más seguro. Bien, siguiente paso, me voy a venir a gestor de extensiones, voy a subir el componente rs-firework que he comprado, ¿de acuerdo? Y voy a subir instalar y fijaos que fácil es, ya lo tenemos instalado, lo tenemos instalado en inglés, entonces voy a venir aquí, voy a seleccionar Spanish, que también está para descargarlo desde la web de rs-jumla y subir instalar y ya tengo el paquete de castellano instalado, entonces ya me puedo venir a componentes rs-firework. Bien, en la pantalla principal tenemos un gráfico de las alertas de nivel bajo, medio, alto y crítico de los últimos 30 días y noticias sobre seguridad de Joomla, ¿vale? Bien, vamos a empezar con la primera función que es bastante interesante, que es comprobación del sistema. Le doy a ejecutar la comprobación y él me hace un chequeo de todos aquellos aspectos que considera críticos en la seguridad de Joomla, con lo cual me ofrece una puntuación de qué nivel de seguridad tiene actualmente mi sitio web. Ahora, aplicando los cambios que sugiere, llegaremos a alcanzar o podríamos llegar a alcanzar un nivel de un 100, con lo cual yo recomiendo que todas las recomendaciones de seguridad que nos dé aquí las vayamos aplicando. Cuidado, todas no, a excepción de, que eso es donde me voy a centrar, ¿vale? Vemos que aquí me dice que mi versión de Joomla no está actualizada, que debo actualizarla. Bien, os voy a hablar de esta. El archivo configuration.php es públicamente accesible. RSU Joomla sugiere que saquemos este archivo fuera del directorio raíz accesible públicamente de nuestro sitio web. Yo he aplicado este cambio y la sorpresa que me he encontrado es que algunos componentes, en vez de mirar la configuración a través de la variable global de Joomla, lo que hacen es acceder directamente a ese fichero, con lo cual he obtenido problemas con ese fichero, ¿vale? Con lo cual yo este, este, esta recomendación, este consejo no lo aplico, ¿vale? Al igual que normalmente tampoco aplico este del directorio temporal, aunque sí que es verdad que esta recomendación es mucho más fácil de llevar a cabo porque se puede hacer a través de la configuración. Vale, y vamos a seguir viendo, aquí nos ofrece qué configuraciones de PHP nos recomienda, ¿vale? Además, es muy interesante porque nos ofrece la posibilidad de pinchar sobre un botón y él escribe un archivo php.ini que aplica a los cambios recomendados. O sea que es muy cómodo. Bien, allowurlfopen es una directiva de PHP que es imprescindible para que nos funcionen las actualizaciones automáticas de Joomla a través del panel de control. Con lo cual, si vamos a estar actualizando nuestro Joomla, no es conveniente que desactivemos esta directiva. Ahora bien, lo que podemos hacer es desactivar esta directiva en el, en el, digamos, en el sitio web que tenemos publicado y tener un sitio web, una copia exacta del sitio web en nuestro servidor local y así, antes de aplicar una actualización, podemos chequear que esta actualización pues funciona correctamente para luego subir los ficheros, con lo cual esta directiva ya no sería necesaria en el servidor, ¿vale? Bueno, voy a seguir pasando. Aquí comprueba la integridad de archivos de Joomla. Es decir, que ningún archivo de la instalación estándar de Joomla haya sido modificado. Cosa que, si alguien consigue hacer un ataque, va a intentar modificarnos esos ficheros, ¿vale? Nos va a escanear una cosa importante que son los permisos de las carpetas y los permisos de los archivos. Cosa que también es muy importante. Yo he tenido suerte de que tengo aquí los permisos bien aplicados, pero deciros que si hay algún archivo que no tiene el permiso recomendado, nos ofrece también un botón para aplicar esos cambios él automáticamente. Y luego otra de las cosas bastante interesantes es que nos hace un escaneo en busca de software malicioso de todo nuestro sitio web, de todos los archivos que hay en el sitio web. Con lo cual realizar periódicamente una comprobación del sistema, pues nos va a ofrecer la posibilidad, ¿no? De saber si nuestro sitio web ha sido atacado o si hay software malicioso en nuestro sitio web. Si esto ya es bastante, además nos ofrece comprobación de la base de datos. La base de datos con el uso diario, pues se van quedando residuos en las tablas. Y esta opción lo que nos permite es optimizar todas estas tablas para que nuestra base de datos y nuestro sitio web sea mucho más óptimo, ¿vale? Sea mucho más rápido, no tenga residuos y todo eso, ¿vale? Tarda muy poquito en hacerlo y no sé si en este caso creo que no vamos a tener porque es un sitio web que acabo de instalar, o sea que no vamos a tener ninguna basurilla por ahí que corregir, ¿vale? Pero después de estar un mes usando el sitio web en producción, os digo que optimiza bastante, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que ha terminado, que nos lo dice aquí, vamos a pasar a la siguiente opción. Registros del sistema, es decir, voy a ir anotando cada problema o evento susceptible de la seguridad del sistema que considere en cuatro niveles, nivel bajo, nivel medio, nivel crítico, o sea nivel alto o nivel crítico, ¿vale? Entonces aquí nos va a mantener un registro del sistema. Ahora mismo está vacío, pero es algo donde nosotros podemos entrar y ver qué es lo que está pasando. Yo tengo un sitio web que lleva un mes y medio publicado y suelo tener unos 10 intentos de ataque diarios, ¿vale? 10 intentos que consigue bloquear el RS Firewall, ¿de acuerdo? Bien. Configuración del Firewall. Esta es la parte más, digo yo, que más importante en el componente, ¿vale? Tenemos varias opciones de configuración, cada una de ellas suma un poquito más en la seguridad de nuestro sitio. La primera opción es muy interesante. Cuando llevas un tiempo en esto te das cuenta de que la mayoría de los ataques te vienen de determinados países, países como puede ser China, como puede ser Brasil, o como pueden ser algunas zonas de países árabes. Entonces, esta opción lo que ofrece es la posibilidad de que tú bloquees el acceso a tu sitio web desde determinados países. Incluso te ofrece la posibilidad de bloquear accesos a tu sitio web desde cualquier otro país que no sea el tuyo. Cosa que uno ya debe determinar si lo considera interesante o no, ¿vale? Bien. Para usar esta función hay que descargar una base de datos que asocia direcciones IP con países de origen, ¿vale? Si pinchamos en este enlace vamos a la web de RS Joomla y podemos descargar esa base de datos. Esta base de datos conviene ir actualizándola por lo menos una vez al mes, ¿vale? Porque esto va cambiando. Cuando la descargamos y la descomprimimos solo tenemos que venir aquí y subir el fichero geoip.dat. ¿Vale? Una vez que lo subimos ya nos aparece en verde que podemos usarlo y fijaos. Aquí tenemos una lista de países y podemos seleccionar aquellos países que queremos bloquear. Yo voy a bloquear China. Voy a bloquear Brasil. Voy a bloquear, por ejemplo, Australia. Y voy a bloquear también, pues, Israel, ¿de acuerdo? Una opción que tenéis aquí es, como ya os he dicho, poner Other Country. Es decir, todo lo que no sea España, en este caso, pues bloqueado. Bloquea el acceso al sitio web. Es decir, que si alguien escribe vuestra dirección desde ese país, no podéis acceder. Os da un error, ¿vale? De acceso no permitido. ¿Correcto? Bloquea todas las conexiones. O sea, que no podría haber ni siquiera el contenido del sitio. Esto es importante saberlo. Bien, voy a darle a guardar. Y vamos a pasar a lo siguiente. Contraseña de la zona de administrador. Esto lo que hace es poner un nivel de seguridad adicional en el acceso a la parte de administración de Joomla. Entonces, si activamos esta opción, que lo vamos a ver, decimos que sí. Aquí ponemos una contraseña de al menos seis caracteres, ¿vale? Y le damos a guardar. Entonces, fijaos que lo primero que, cuando entramos en la administración, nos pide esa contraseña como primer nivel de seguridad. Y después hacemos al panel de control. Cuidado, esto no quita el acceso al, o sea, el tener que poner nombre de usuarios y contraseña de Joomla. Es decir, yo me desconecto, ¿vale? Fijaos que estoy accediendo directamente a la sección de administrador. Tengo que poner primero la contraseña que he especificado en rsfirewall. Y después tengo que poner nombre de usuario y contraseña de Joomla para finalmente poder acceder. Sí que os digo, puede parecer muy molesto. A mí no me lo parece, ¿vale? Yo creo que para las veces que se accede al sitio de administración cuando el sitio web está publicado. Bueno, es un nivel de seguridad adicional y es interesante tenerlo, ¿vale? Vamos a seguir con la configuración del firewall. Estábamos en esta pestaña, ¿vale? En comprobación del sistema, aquí esta configuración, lo que le decimos es que cuando se acceda a la opción de comprobar el sistema, cuántos ficheros y carpetas por ciclo va a ejecutar. Nos dice la recomendación que un número por encima de 300 puede bloquear nuestro servidor por ocupar demasiada memoria. Nos recomienda este, pues lo dejamos. Y en el caso de que encontrásemos problemas, y ya os digo que yo todavía no he necesitado esta opción, podríamos ignorar en la comprobación determinados archivos o carpetas, ¿vale? Una carpeta que añadáis aquí no va a ejecutarse el análisis, con lo cual es potencialmente insegura, ¿de acuerdo? Bien. Scanner activo. Este es el, digamos, la parte firewall, por así decirla. Lo otro eran unas utilidades. Y esto es, digamos, un muro de contención que se coloca entre internet y nuestro Joomla para bloquear las técnicas más comunes, ¿vale? Voy a ir rapidito, ¿vale? Habilitamos el escáner activo sí. En la zona de administración, esto depende de cada cual. Recomiendo que empecéis con la parte de sí, pero también os digo que cuando estamos trabajando en un sitio web, construyéndolo, instalando componentes y trabajando con ellos, yo he encontrado problemas y me ha provocado algún que otro desastre. Entonces, esta parte yo de momento la dejo en no porque estoy trabajando en el sitio web. Luego vosotros podéis probar en sí, ¿vale? Bien. Eliminar el generador de metaetiquetas. Esta traducción está mal hecha. Esta lo que dice es que va a eliminar la etiqueta que dice que el sitio web está creado con Joomla. Yo creo que lo podemos dejar en sí. Ahora también os digo, esta medida de seguridad no nos protege de nada porque existen muchísimos mecanismos para detectar que nuestro sitio web está hecho en Joomla. Y por aplicar esta opción, un hacker no va a decir, uy, no sé con qué está hecha esta web, ¿no? O sea que, que lo que queráis. Bien. Esta opción es muy interesante. Si hemos escrito direcciones de email en texto plano en nuestro sitio web, en cualquier parte, lo va a sustituir por una imagen. Por una imagen que va a contener esa dirección de email. Con lo cual, un humano va a ser capaz de leerlo, pero un robot en busca de direcciones para spam no va a ser capaz de leerlo. Con lo cual, pim, le vamos a decir que sí. ¿De acuerdo? Bien. Perdón. Aquí. Que sí. Comprobar la integridad de los archivos del núcleo de Joomla le decimos que sí. Y esta opción, monitorizar explícitamente determinados ficheros. Bien. Cuando un hacker consigue acceder a un, o, o, asaltar un sitio de Joomla, lo que normalmente hace es insertar código malicioso en determinados archivos para que todos nuestros visitantes queden infectados. Por norma general, los ficheros que normalmente se ven más afectados son el htaccess, el index.php, esto lo voy a añadir, y luego de nuestra plantilla lo mismo, el index.php, el error y el component. Entonces, yo con esto, lo que he hecho es que constantemente me esté chequeando esos ficheros y si en algún momento detecta cualquier mínimo cambio, va a registrar una alerta de nivel crítico y nos va a enviar un email. Con lo cual, es muy interesante por lo menos dejar estos ficheros, cuando no alguno más, por ahí en esta opción. ¿Vale? Bien. Protecciones de PHP. ¿Vale? Ataques más comunes que se hacen sobre el entorno PHP, nos vamos a proteger sobre inclusión de archivo local, inclusión de archivo remoto, y nos dice si la protección la habilitamos solo por GET. De momento vamos a poner por GET y por POST, y si luego encontramos algún tipo de problema, pues quizás tengamos que desactivar POST. Inyecciones de SQL, también las vamos a proteger en GET y POST, y protecciones contra vulnerabilidades de Javascript, también las vamos a hacer por GET y POST. Vamos a denegar el acceso a determinados agentes de usuario. Podemos poner Perl, Skull y Java, que son los más comunes que suelen usar los hackers, y también podemos usar, o sea, activar que bloquee user agents vacíos. Cuidado con esta opción, porque podría ser que nos bloquease los robots de indexación de algún buscador. Entonces, si alguna vez tenemos una alerta del buscador que no puede registrar nuestro sitio, podríamos jugar con esta configuración. ¿Vale? Bien. Lista negra automática. Es decir, si yo detecto que una dirección IP está intentando atacarme, la bloqueo directamente por IP. ¿Vale? Correcto. Incorporación automática a la lista negra para acceso vía administrador. Lo que dice es que al habilitar esta opción, los accesos fallidos en la zona de administración darán lugar a una prohibición automática. ¿Vale? Vamos a decir que sí. ¿Cuándo? Cuando se produzcan 10 errores. ¿Vale? 10, os digo por qué. Porque si ponemos 3, seguramente nos bloquea a nosotros mismos en algún determinado momento que se nos olvide la contraseña o cualquier cosa. Aunque también hay una opción para recuperar ese acceso. ¿Vale? Y le vamos a decir que si hay 10 fallidos, bloquee la dirección IP, pero si hay 3 fallidos, nos muestre un CAPTCHA. De manera que los motores de fuerza bruta que intenten revetar nuestra contraseña, pues a los 3 intentos fallidos, un CAPTCHA. ¿Vale? Voy a seguir. Voy a seguir. Se habilita esta característica. Cada vez que un usuario trate de iniciar sesión con un usuario y contraseña incorrecto en la sesión de administrador, se disparará un evento. Le vamos a decir que sí. Le vamos a decir que almacene las contraseñas que el usuario ha intentado. ¿Vale? Vamos a filtrar también los archivos que se suban. Vamos a comprobar las extensiones múltiples. Vamos a buscar código malicioso dentro de los archivos que se suban. Y vamos a prohibir, bajo cualquier concepto, que se suban archivos con estas extensiones. ¿Vale? Yo voy a añadir aquí la extensión TXT para que tampoco nos puedan subir ficheros con una extensión TXT. ¿Vale? Bien. Con esto lo que vamos a hacer es proteger los usuarios. Es decir, otro de los aspectos que suelen utilizar los hackers es asaltar la base de datos fuera del entorno Joomla y crearse un usuario administrador. ¿Correcto? Entonces, al utilizar estas configuraciones, el RS Firewall nos va a bloquear la creación de nuevos administradores con esta opción y nos va a mantener monitorizados los cambios que se produzcan sobre el usuario VCGS. Con lo cual, si detecta algún cambio, lanzará una alerta. Y con esto, la configuración de RS Firewall le damos a guardar y con estas opciones tenemos bastante, bastante, bastante protegido nuestro Joomla. ¿Vale? Lista negra o blanca, aquí es donde mostrará una lista de las direcciones IP que ha ido bloqueando a lo largo del uso del sitio y conforme vaya recibiendo ataques. Otra opción que tenemos bastante interesante es esta de excepciones. Si nosotros siempre trabajamos desde la oficina y en la oficina tenemos una IP pública, pues podemos añadir nuestra IP fija como excepción para que RS Firewall nos considere una IP de confianza, ¿vale? Y no nos aplique los filtros. Sobre todo esto es interesante, pues si estamos instalando componentes o haciendo pruebas de algún desarrollo en Joomla y generamos errores o algún tipo de problema, pues que no nos bloquee, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto, sí, si en actualizaciones, o sea, si en la configuración del sistema, a ver un momentito, que no me acuerdo, la configuración del Firewall. En actualizaciones, ponemos el código que nos dan cuando compramos el componente, en la zona de actualizaciones, podríamos ejecutar la actualización automática de ese componente, ¿vale? Otra cosa más, aquí en información general del sistema, las noticias sobre seguridad de Joomla es una fuente RSS, o sea, que si nosotros tenemos alguna otra fuente RSS que nos interesa sobre seguridad, podemos venirnos aquí a fuentes RSS y agregarla, ¿vale? Problemas con los que yo normalmente me he encontrado con RS Firewall, sí que os voy a decir que a veces me ha bloqueado o he tenido algún comportamiento extraño al instalar componentes nuevos de terceros o al trabajar con ellos. Entonces, lo que sí que recomiendo es que trabajemos en una copia local de Joomla, instalemos todos los componentes que vamos a usar, comprobemos todo nuestro sistema y una vez que tenemos nuestro sistema bien montado, instalemos RS Firewall y realizamos pruebas de que todo funciona bien para luego ya publicarlo en el sitio web, así nos podremos ahorrar, bueno, problemas con esto, ¿de acuerdo? Y bueno, nada más, espero que este vídeo os haya gustado y espero comentarios en el artículo de mi blog, me ofrezco para ayudaros en todo lo que pueda y nada, muchas gracias por haber visto el vídeo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!